¡Suscríbete! El centro venía y la pelota estaba en rechazo cuando pretendía hacerse del balón, ahí a él esférico, va rechazando Jefferson Orejuela. Finalmente está ante el despeje de Cuero devolviéndola a Piero y lo obliga a participar rápidamente, va Frascarelli, balón en el medio, hacia atrás lo devuelve Orejuela, la saca, rechaza, encontró el apoyo de Natu Cordóñez que la manda sobre la banda izquierda, ahora para Herrera, corre el chileno, estaba recuperándola Jefferson Orejuela. Se quedó con el balón Jefferson, se cruzó frente a Ignacio Herrera. Ya muy bien sale para el rechazo Jackson Rodríguez, la gana Calderón, la vete Calderón, barrido oportuna así de el jugador. Para el chino le quedó muy atrás el balón, sin embargo lo recupera, ya tiene la marca Romario Caicedo, se acerca también allí el jugador Orejuela, resta Orejuela. Ahora la pelota corta B, le queda Dixon, Orejuela, tirando el cambio para que se presente Brian Sánchez. La filtra soñora, arriba para ganar estaba Leguillamón, y ahora Orejuela pone a correr y el que corre es Barceló. Entregando al medio, Orejuela, le la pide Sebastián Rodríguez, Orejuela levanta la cabeza y tira el cambio. Recuperó muy bien Romario Caicedo con Dixon Arroyo, ahora Orejuela, Orejuela que pegadito a la banda, lo habilita, lo deja como extremo derecho a Rojo. Está Romero destapado, baja a unos metros, Rodrí Zambrano, le dejó muy cortita, la ganó el Veneza, la cabeza para el gol. La tiene Adrián Bone, jugando por Orejuela. Alza la mirada y a bombazo limpio para que vaya a atacar con todo Alejandro. La tiene cabeza, Felipe Mejía, con la borde ofensiva. Mejía, lo marcaba Caicedo, tocaba por interior, y bien Orejuela, reivindicándose. Lo acecha Silvano Estacio, otra vez con Manuel Lucas. Un pase largo, recuperaba Jefferson Orejuela. La opción es muy buena, el desborde acá en la banda derecha, magnífico. Corregará y hace bien el aguante, el pase, pase para yo. En lo último. Orejuela controlando, atrás Sosa. Suarce, por la derecha se proyecta. Darce, que levanta el centro, queda cortito, Torregará y está ahí. Está quitando Jefferson Orejuela. Sebastián Rodríguez. Recuperando la pelota de la misma de la cancha, Jefferson Orejuela sin mayores problemas. De inmediato, Rodríguez. La esperación de qué más hacer. Ya acá está el manejo de pelota con el bombillo. Bueno, igual bien la decisión de Aragón de no condicionar ni mostrar ningún tipo de falta. Pelotazo largo, la proyección Carabalí, va a ganar Carabalí, puede ser Carabalí. El técnico universitario no encuentra todavía en Edén su buen circuito de juego. Esta línea de cinco con espacios cortos que desplanta técnico está dando muchos resultados. Barceló trata de conectarse con Joe Rojas, pero está otra vez técnico universitario recuperando, pero qué bien que se para firme Orejuela. Jefferson. Jefferson. Este es el camino. Este es el camino. Gracias por ver el camino. Sonido de la selva. Sonido de la selva. Sonido de la selva. ¡Gracias!